Mientras estudiaban las imágenes tomadas por el observatorio solar SOHO, los astrónomos detectaron un objeto inusualmente brillante que apareció en el campo de visión de sus cámaras. El extraño objeto fue registrado en imágenes tomadas el 20 de diciembre de 2022. Los investigadores inmediatamente se dieron cuenta de que habían descubierto algo asombroso e inusual. Durante 27 años operativo, la sonda espacial solar Andeliosperic Observatory, SOHO, ha descubierto miles de cometas casi solares. Sin embargo, el cuerpo espacial extraño era completamente diferente a cualquier objeto con cola que se acercaba a nuestro vecindario espacial. Rápidamente las redes sociales se inundaron de publicaciones con teorías de lo que podría ser el misterio objeto. Como no puede ser de otra manera, la posibilidad más comentada es que se trata de una nave de origen extraterrestre, dado el cambio brusco de su trayectoria. Expertos en la materia sostiene que civilizaciones de otros mundos recargan sus naves con la energía que emite nuestro Sol. Pero al parecer esto conlleva un peligro, y es el agotamiento de nuestra estrella más cercana, por lo que en un futuro próximo nos encontraríamos que se apagaría bruscamente, siendo el final para toda la vida en la Tierra. Debido a la polémica generada en las redes sociales, los científicos consideraron que en realidad el objeto no estaba al lado del Sol, sino al lado del propio telescopio. Esta conclusión se basa en los dos hechos siguientes. En primer lugar, si el cuerpo reprimente estuviera en las cercanías del Sol, entonces, teniendo en cuenta el brillo, su tamaño sería comparable a uno de los planetas interiores y los astrónomos, por supuesto, lo habrían detectado hace mucho tiempo. En segundo lugar, no podría ser un cometa casi solar brillante. El objeto no mostró signos de coma o cola y, lo que es más importante, abruptamente, se alejó del Sol. De hecho, algunos cometas cercanos al Sol pueden moverse a lo largo de trayectorias curvas, pero esto no sucede en periodos de tiempo tan cortos y no con una curva tan dramática. En cuanto a la versión con una nave espacial hipotética, un cambio tan radical en la trayectoria a tal distancia y tamaño, por decirlo suavemente, sería una exageración para la física, incluso si es física de una película de ciencia ficción. Examine los registros. No aparece en la lista. Según los astrónomos, hay una explicación lógica y racional. Los micrometeoritos entran en Soho de vez en cuando. Sus golpes eliminan las acumulaciones de partículas de su escudo térmico. Poco antes de la aparición del objeto, las cámaras Soho registraron una banda brillante correspondiente a la aparición de dicho cúmulo. Esto significa que un micrometeorito entró en el telescopio. Por lo tanto, el objeto misterioso podría ser en realidad una pequeña partícula de polvo, un fragmento de protección térmica, ubicada a una distancia de solo unos pocos metros de él. En cuanto a la trayectoria inusual de un trozo de polvo, para los científicos es probable que sea la fuerza de Lawrence. Soho tiene un campo electromagnético pequeño, pero no despreciable. Cualquier mota de polvo con carga opuesta que pase cerca seguramente será atraída por el a lo largo de una trayectoria curva. Emitir una teoría requiere apoyarla en hechos, capitán. Y todavía no poseo ninguno. Está claro que esta explicación no ha convencido a todo el mundo y consideran que de nuevo las agencias espaciales nos ocultan la verdad, que naves extraterrestres utilizan la energía de las estrellas por el universo para viajar a través del espacio-tiempo. ¿Qué opinas sobre las imágenes envidas por la sonda espacial Soho? ¿Es una nave extraterrestre? ¿Qué opinas sobre la sonda espacial Soho? ¿Qué opinas sobre las imágenes entre las CC por Antarctica Films Argentina